¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto charlar con vos. Igualmente, queríamos empezar con este recordatorio. Tu único gol en River en los días a un campeonato profesional, porque habías hecho otro, nada menos que contraboca, pero era un amistoso. Lo mismo que fue no solamente un brazo, sino que sirvió para que River saliera campeón en ese partido contra Quilmes de 5 a 0, ¿no? Bueno, muchas gracias por el lindo recuerdo. Siempre que recuerdo ese gol fue algo especial para mí. Fue mi último partido con la camiseta de River, como bien decimos. Y mi único gol en un torneo oficial con la camiseta de River. No había hecho ninguno, salvo al que hacés mención vos, que fue en un torneo a verano contra Boca en Córdoba. Pero oficial fue el mejor de todo para mí, porque fue lo que significaba, que era mi último partido también con la camiseta de River y que hablábamos de campeonato también. Sí, si hasta allá tenías definido vos que era tu último partido en River, o que esperabas que la comisión directiva se pedía si seguía Ramón o no para seguir vos. No, yo ya lo tenía bastante claro. Era una cuestión más personal. De hecho, Enzo se había juntado conmigo antes de ese partido a ofrecerme continuar en River, a retirarme con la camiseta de River, algo que yo valoré mucho y se lo agradecí. Pero no es como que yo ya estaba pensando en terminar mi carrera de argentino, que es un club que me dio mucho a mí, que me dio la posibilidad de ser florista y profesional, que me formó. Y argentino nos estaba pasando un momento bastante complicado y, bueno, se decía que podía llevar mal algo lindo, como después sí se armó, que fue la llegada de Román. En la semana de Vichy, estuve yo también con Caruso, o sea, yo quería darme uno de los últimos gustos de mi carrera. Cristian, buenas tardes. Daniel Alas, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien. Un gusto, me alegro. Yo te quería preguntar dos inicios. ¿Cuáles son los puntos de contacto, si es que hay una formación de las inferiores en Argentina y en River, teniendo en cuenta que ambas instituciones comparten casi el mismo pensamiento futbolístico? ¿Cuáles serían los puntos de contacto que vos podés ver o viste en tu formación y después lo plasmaste en los dos clubes? Sí, son muy similares, entiendo yo. Solamente que lo que cambia es la magnitud de chicos que se van a probar a River seguramente en la semana, ¿no? En argentinos, si bien, bueno, hay muchos chicos, pero creo que es muchísimo menos la cantidad. Y en cuanto a la manera de trabajar, creo que es muy similar el hecho de ir tras una línea futbolística que son muy similares. Por eso también creo que muchos jugadores que han salido argentinos terminan jugando en River también, porque River se fija mucho en esas condiciones futbolísticas y que tienen esa coincidencia. Creo que en las inferiores se busca lo mismo, se apunta a lo mismo, que el chico juegue bien, entendiendo que después hay cuestiones que hay que cubrir con el tiempo, físicas, técnicas, tácticas, pero lo principal es que juegue bien en la pelota, ¿no? Cristian, ¿cómo llegás a River? ¿Estuviste a punto de ir a Boca también junto con ese paquete que habían armado, que se fue La Paga y de Arriquezme y algunos otros jugadores más? ¿Cómo fue tu llegada a River y no irse con ese paquete a Boca? Sí, es como decir vos, en quinta división, Boca vino y seleccionó a algunos jugadores. Yo también estaba ensayista en un principio y, bueno, no, no fui, gracias a Dios no fui. Me quedé, pude seguir mi formación en Argentina, jugar en primera y después llegar a la regla, pero en ese momento no pasó por mí la decisión, sino fue una cuestión de los dirigentes que armaron el paquete que Boca pidió también y, bueno, no formé parte, pero, bueno, el destino quiso que después yo tomé la camiseta de arriba. Vistia, vos jugaste siempre en la mitad de la cancha como jugador, ¿qué crecerías? ¿Ser el único medio campista central o jugar con doble cinco? Mirá, yo estudié laboral, al principio me costó mucho acostumbrado a jugar con un compañero al lado de doble cinco. A mí si me daba esa elegida, a mí me gustaba jugar solo, pero porque ya venía acostumbrado y, bueno, el fútbol en ese momento requería empezar a acostumbrarse a jugar con un doble cinco, la mayoría de los equipos jugaban con un doble cinco. Y lo tuve que hacer, me tuve que acomodar y con el tiempo lo pude hacer sin problemas, pero en algunos de los lapsos de mi carrera jugué como solo volante central y la verdad que me sentía más cómodo, sobre todo en la hora de jugar, en tener la pelota. Tenía más espacio y más opciones de paso. Lo que sí te digo es que a la hora de recuperar, el hecho de tener uno al lado también te beneficia mucho también, ¿no? Cristian, siempre pregunto lo mismo cuando se habla de este tema a todos los invitados que tuvimos y con los cuales desarrollamos justamente esta cuestión del doble cinco. No se pierde, digo, es como mirar la cancha con un solo ojo, no se pierde bastante paradama respecto de lo que es el cinco tradicional. Bueno, sí se pierde, se pierde, como decís vos. Lo que pasa es que depende mucho de la idea futbolística del entrenador, ¿no? Y también depende mucho de que de ese volante central, en el caso de elegir un solo volante central, vos como entrenador te quedes tranquilo de que te vas a cubrir los dos aspectos, ya sea en el juego, en darle juego al equipo, en darle su idea, en darle salida, o también en la hora defensiva ocupar espacios que son mucho más simples, cuando estás solo, hacer el equilibrio y bancarse en el equilibrio solo del equipo y no vas a encontrar ese tipo de jugador completo. ¿Qué jugador, qué número cinco hoy, en la actualidad, es el paradoce de ideales? Porque están jugando, obviamente, en nuestro fútbol, ¿no? Sí, yo creo que el Soteros es el mejor volante central en estos momentos, porque yo le doy mucho valor también a que es un jugador que no jugaba, el volante central, que jugaba en otras posiciones, hasta jugó el lanche, por derecho, por izquierda, y bueno, Marcelo tuvo el ojo para ubicarlo en esa posición del volante central y creo que le da mucho al equipo, le da mucho en salida, le da mucho en cubrir huecos, ese equilibrio, ese juego muy dinámico, sea al área rival también, sea al área propia, cubrir espacios, y por eso fue un juego muy inteligente y muy dotado también. ¿Cuál fue el técnico que más te marcó, Cristiano? Bueno, sin duda es que Ramón, algún día es el mejor entrenamiento que yo estuve en mi carrera por un montón de cuestiones, porque los mejores momentos de mi carrera lo que he hablado es él, porque él me conocía a la perfección, él sabía cuáles eran mis virtudes, mis defectos, él sabía bien lo que podía pedirme, y me daba una confianza extrema, ¿no? Por tanto que yo tenía que retribuir y cerrar después a dentro de la cancha, pero con una confianza que a mí me hacía sentir más bien. Vos ahora, con el rol de técnico, si bien estabas, recién empezaste a jugar, nada más que dirigiste a Tigre, ¿cuál es tu esquema como técnico? ¿Cuál es el gusto futbolístico tuyo a tomar un equipo? ¿Qué fútbol querés para ese equipo? Ya algo mostraste a Tigre, pero redondeando un poquito, ¿qué es lo que pretendés para tu equipo? Sí, mirá, yo, separando los sistemas de la intención del juego del equipo, yo digo, para mí, lo principal es la idea futbolística del equipo, no te sabes jugar 4-4, 4-3, lo que sea, yo lo que quiero es que el equipo tenga una idea muy clara, que es darle mucho valor a la pelota desde el inicio del juego, desde la salida al fondo, en los jugadores que no desprecian la pelota, sino que le den mucha importancia, y a partir de esa tenencia, de esa posesión, los jugadores generan ataques, con movimientos, pero siempre entendiendo que el jugador tiene que estar en la posición que le corresponde, sin hacer cosas raras, sin tratar de inventar posiciones, o por lo menos entender que el jugador tiene que sentirse donde uno le asigna el lugar, puede cuidar el máximo de él, pero si uno no fue holístico, de sentido, me gusta mucho, el tipo sea protagonista, que ataque con mucha gente, que sea sólido, sencillamente, pero bueno, todas esas cosas, obviamente, llevan un tiempo de conseguirlas, Cristian, ¿qué experiencia te dejó ese viaje que hiciste con, si no me equivoco, con Martín Aguirre, en 2017 a Inglaterra y a España, para observar el trabajo de otros equipos de esos dos países, ¿qué experiencia recogiste de eso? Sí, fue, la verdad que fue un viaje muy lindo, porque nos trajimos un montón de formación, más que nada, más que nada de las charlas con los entrenadores, ya sea con el tonto de Luis, que estuve en la opusidad de jugar con él, yo en su momento en River, y después, cuando fui ahí, ese viaje que estaba en Sevilla, y me abrió la puerta de su entrenamiento, estuve una semana compartiendo con él, y charlar, creo que lo que más uno aprende cuando hace ese tipo de viajes, es la charla mano a mano con el entrenador, también Mauricio Peregrino, me abrió las puertas con Luis Panza Juante, creo que esas charlas son las más productivas para uno, porque después, uno tiene su idea propia, no se trata de viajar y tratar de copiar un nivel, porque si sería así o fácil, habría muchísimo más, pero además es lo que esté exitoso, yo creo que se trata de darle una impronta, una idea propia, pero sí, escuchando a los que saben, a los que están hace mucho tiempo dirigiendo, y saben de lo que se trata, ya sea planificar una semana, afrontar un partido, un montón de cosas que, por ahí uno está recién empezando. ¿Qué significa Marcelo Gallardo, lo tuviste como compañero jugando junto a vos, esta versión de Gallardo entrenador? y la verdad que me dio mucha satisfacción, todo lo que ha conseguido con River, pero más allá de los títulos, digo yo, volver a darle a River un protagonismo, que hacía mucho, habíamos perdido quizás, y que no es fácil volver a conseguirlo, y si no vuelve a ver, no solo por los títulos, sino por el funcionamiento, se lo dio, con un sello muy propio, y siendo protagonista siempre, y sobre todo reinventándose, me parece que lo, lo principal es eso, porque River ha hecho buenos torneos, y al finalizar cada torneo, siempre uno o dos jugadores se van, porque es lógico que pase eso, y si un marco de entrenador, en este caso Marcelo, lo encuentra en su emplazante, a la misma altura, con el mismo nivel, y eso no es fácil de conseguir. ¿Cómo viviste ese paso nefasto, que tuvo River, por el Nacional B, vos estabas dentro del canter, y jugaste muy poco, qué sensación, de no poder estar en el campo, ayudando a atar a tus compañeros, si bien podías estar en el banco, pero no era, que estaban teniendo en cuenta, ¿no? Mirá, eso me lo han preguntado, un montón de veces, y muchos se sorprenden, con la respuesta que yo doy, yo me sentía, importantísimo a ese tipo, y muchos me dicen, ¿cómo te sentís un gran, y no jugaba así? Obviamente, todo jugador quiere jugar, pero, yo entendía que River estaba en una situación histórica, negativa, como dijiste, Dios, y que cada uno de nosotros, teníamos que aportar de donde nos toque, a mí me tocaba estar afuera, y tratar de aportar desde ahí, y en el momento que me toca jugar, los pobres que me tocaba hacer, me traté de aportar lo mismo, creo que cada uno de los que viviéramos parte, de ese plantel, lo entendemos de esa manera, por eso, por eso, si bien todos queríamos jugar, también nos tocábamos jugar, y tirábamos para adelante, y teníamos un gran grupo, en donde quedaba todo de lado, el protagonismo, los ceos, y demás, y era solamente pensar, en que teníamos que salir rápido, de esa situación, a mí, ha sido una etapa, que me hizo apreciar muchísimo, no solo como jugador, sino como persona, porque es un momento, difícil, duro de atravesar, y bueno, hoy en día, una amiga River, donde estaba en este momento, por lo menos yo no dejo, de mudar también para atrás, y entender todo lo que costó, llegar hasta donde hoy, haya corrido. Cristian, estoy leyendo un Twitter, del 2 de julio, del 2019, escrito por un ex River, un chico, surgió un River, Gonzalo Parinelli, arquero Tigre, el campeón, en donde dice, el logo de Defa, armó este plantel, y Pipo Borosito, nos sacó la mejor versión, de cada uno, desde hoy, somos parte de la historia del club, que importante ese reconocimiento, ¿no? y esas son las pequeñas cosas, pequeñas, grandes cosas, diga yo, porque son gestos que no tienen precio, yo a Gonzalo lo había compartido como compañero, como jugador de River, y después lo llevé a Tigre, y bueno, gracias a todo el equipo, se pudo conseguir lo que consiguieron los chicos, nosotros tratamos de tener una idea, de traer jugadores, que se amó, los ingenieros, y bueno, después del tiempo, dio la razón, el equipo, estaba para cosas lindas. Cristian, ya estamos llegando al final de nuestro programa, agradecerte estos minutos, pero quiero hacer una conclusión, por estas dos últimas apreciaciones tú, ya primero, como profesional, lo que dijiste cuando se tocó, estar en el banco de River, y apoyabas más que nada, a ese proyecto, a esa ambición, de llegar a la primera, este reconocimiento de Marinelli, cuando dirigiste Tigre, y esto marca, no solamente a un profesional, sino a una gran persona, que es lo fundamental, después de todo, las profesiones, la vida sigue, y lo que queda en la persona, por eso, bueno, este reconocimiento, de todos los índices de River, que nadie va a olvidar, el paso de Cristian en el globo, por nuestra institución, ya te agradezco infinitamente, estos minutos, y bueno, lo mejor, y que pronto te veamos, en una cáncer y ligero. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, y contigo, creo que ya trata de, dejar una buena imagen, como persona, en donde, ahora me tengo que estar, creo que es lo más importante, y yo me agradezco a Dios, voy a hacer una linda garrera, donde, dicen muchos amigos también, eso me suena de satisfacción, y, tengo un cariño enorme, por la gente de River, porque, me hicieron crecer en todo, en todo aspecto, así que siempre soy agradecido, y bueno, me hace un gusto conversar, porque me alegro mucho, que estén en este programa, que vaya todo bien, y les deseo lo mejor. Un abrazo, Cristian, gracias por todo, lo mejor. Un abrazo grande. Un abrazo, Gracias.